¡Cocina Popular con Cata Valdiviesi! ¡Ah! Les voy a presentar a mi morada y hoy día vamos a hacer una cosa maravillosa, un plato simple, sencillo, vamos a hacer un Margaret de pato. ¡Vamos! ¡Pásen! Están en su casa. Ay, señora Rosa, por favor, despierte. ¡Qué atroz! ¿Por qué estás hablando de la policía, soñando con la policía? ¡Qué locura! Rosita, por favor, aquí estamos con nuestro programa maravilloso Cocina y a la Rosa, denme un besito, besito. ¡Ah! Somos como hermanas de una rosa pechocha, nos adoramos, de verdad. Bueno, este es mi morada, mi lugar maravilloso. Rosita, vamos a mostrarle a la gente que aquí podemos cocinar algo maravilloso y muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Margaret de pato con fresas. ¿En dónde lo compró? Anoten, lápizito en las casas, todas las ganas con lápiz, un Margaret de pato, un cuarto de cebolleta japonesa, un caldo de carne, 50 gramos de fresas, un dedal de vinagre frambuesa, dos cucharadas soperas de miel acaramelada, 25 gramos de mantequilla de soya, una copa de brandy. Muy sencillísimo, ¿no? Sal pimentar el pato. Pónganlo. Eso. Está bonito. Ay, un patito hermoso. Sáqueme esa cochina. Ya. Ya, pásenme la sal y la pimienta. Sal pimentar el pato. Súper importante. No, ¿eh? Ya, usted rozágalo. Échale sal y pimienta. Sáqueme esa cochinada adentro. Bueno, la Rosa está conmigo desde hace años. Es lo más prechoso que hay. Es como mi hermana, nos promete que nos conocemos, nos contamos todos, nos conoce. Me conoceaba demasiado, quisita, nos prometo. Quisita, quisita, quisita. Qué rica como se ríe, ¿no? Ya, mi Rosita. Entonces ahora ponga sartén en el fuego. Eso, en el fuego. Entonces ahora vamos a hacer la salsa, que es el secreto de esta receta. La salsa es algo maravilloso, que le da ese toque como... Sencillo. Pique la cebolla, finita, finita. Sabillita, pluma, fina, fina, fina. Mi Rosita, mi Rosita, me está como llorando. Qué lada. Pero está llorando por la cebolla, por otra cosa. Mi Rosita, me tosta. La quiero demasiado, lo prometo. En esta casa se llora y se ríe juntas. Lo importante es la conversación. Lo importante es que cuando alguien se siente solo, hay que acompañarlo, sobre todo a este tipo de gente. ¿Me entienden o no? ¡Bernardo! Necesitamos las fresas para presentar el plato con la salsa. ¡Bernardo! ¡Ay, Bernardo, qué lento, qué adorable! Bernardo también es del sur, maravilloso. Gracias por sus fresas maravillosas. ¡Qué rica! Estoy sola, siempre sola Acordándome de ti todo el tiempo Eres tú, mi único hombre Tu pena me dan los recuerdos Eres tú, mi único hombre Eres tú, el amor de mi vida Solo tú Me hiciste sentir, mujer, no hay por vida Solo tú El amor de mi vida Bernardo, ya Tome Ah, yo Ya, váyase, Bernardo Millón, millón de gracias Demasiado lento, les juro Ya, entonces ahora vamos a echarle Ponga la cebolla primero abajo Saque el pavo ¿Como una camita? Como una camita de cebolla Qué rotería más grande Ay, pero Rosy con las manos Ya, y la mantequilla Sáqueme la mantequilla Y mi carril Entonces ahora le echamos esta salsa Quisita, maravillosa Muy, muy rica Muy líquida también Vamos a echarlo así Entonces ustedes ponen toda la salsa En este pato, este magro Limpia, Rosa, por favor Como última cosa Ponemos las fresas Aunque se ensucien un poco las manos Si lo hacen las doñas de casa como yo Queda lo mismo Ah, un poquito de fresa No viene mal Y trae tantos recuerdos Gracias Bueno, aquí está el plato Vamos a probar Aquí, tenedor o una tenedor Hay una cuchilla buena Vamos a probar Esta salsa maravillosa Con el ¡Bernardo! Bernardo Por favor, con más agilidad Venga a servirse este plato maravilloso Prueben el magro que hizo La señora Rosa conmigo Bueno, a mí me encanta en este momento Poder Darle alimento A todo el mundo Sobre todo a esta gente Que es más pobre Que lo necesita Doña de casa Siempre recuerden Que compartir Es lo más importante Adiós Cocina Popular Cocina Popular Con Cata Valdivieso 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 Con Cata Valdivieso